este pie y esta mano van a meterse, dale por favor, exactamente, ahí va, muy bien, otra vez, y regresar la mano hacia atrás, va, bueno, cambiamos de ángulo para que le den de otra forma, entonces avanza y tiene un golpe, este se llama, el golpe se llama de ya, dale por favor eso, si digo yo, otra vez, y si, muy bien, bueno, firmes, pues bueno, los esperamos a que entrenen, este es el primer golpe de artes marciales, se llama ya, y bueno, pues muchísimas gracias, buenos días, gracias, de nada